El día de hoy te voy a estar enseñando tres peinados que puedes usar en el medio militar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. En este tutorial te voy a estar dando algunas ideas de cómo puedes peinarte siendo una mujer militar. Pero en esta ocasión voy a estar usando la ayuda de... De Yanira. Porque, como verás, pues tengo el cabello como muy corto. Entonces no te puedo hacer yo un tutorial en mi cabello porque pues todavía no me alcanza como tal la cabellera para hacerme un chongo. Pero ella sí. Para este primer peinado vamos a empezar dividiendo nuestro cabello del lado que mejor se te acomode. Y lo vamos a llevar hacia atrás haciendo una colita baja más o menos a la altura de la mitad de nuestra oreja procurando alzar los cabellitos del cuello. Puedes usar el gel de tu preferencia, pero aplícalo antes de amarrar tu colita. Espárselo por las áreas donde necesites fijación sin olvidarte de los cabellitos del cuello. Procura que tu colita quede bien amarrada y que no quede guanga. Si llegas a tener cabellitos de fuera no te preocupes, yo te voy a recomendar estos pasadores de Salon Care. Los puedes conseguir en Sally Beauty, me gustan porque la gomita no se les zafa y son lo suficientemente duros para sostener bien el cabello. Divide tu coleta en dos secciones y vamos a empezar a hacer un churrito, un rollito para poder enrollar nuestra liguita y que no se vea. Te recomiendo que sujetes tu cabello con horquillas, son un poquito más anchas que los pasadores y de verdad te agarran muchísimo más cabello y vas a ocupar muchísimo menos que si lo hicieras con un pasador. Enrollamos nuestra segunda sección de cabello y envolvemos el resto. Y siguiendo este método tu chunguito te va a quedar un poquito más delgadito y más redondito. Sujeta con otra horquilla. No importa si te quedan pelitos de fuera porque tenemos que usar una red tejida o en su defecto puedes usar una media rota que en particular me gusta muchísimo más. Porque es más elástica y nos puede envolver todo el cabello y ya no va a ser necesario que coloques pasadores. Para darle el toque femenino yo siempre me ponía un listón forzosamente negro porque pues no podía usar de otro color. Hacemos un moñito y así nos queda con nuestro tocado. Este chungo es ideal para llevarlo en ceremonias, en desfiles, en comisiones, para usarlo del día a día o simplemente pues para no complicarte la vida. Para nuestro segundo peinado igual vamos a dividir nuestro cabello del lado que mejor te acomode. Y vamos a tomar como base esa división para llevarla hacia la oreja. Vamos a apartar esa sección del resto del cabello y la puedes sujetar con una pinzita, una donita y con el resto vamos a hacer una colita baja. Quitamos nuestra pinzita y vamos a empezar a tejer una trencita llevándola hacia atrás. Trata de ir alimentando la trencita con las secciones sobrantes de cabello para que podamos hacer la trencita lo más pegadita a nuestra cabeza y que quede lo menos boludita posible. Cuando termines tu trenza la vamos a llevar hacia donde está nuestra colita y vas a sujetarla muy bien. Me voy a apoyar de una dona mágica sujetándola muy bien porque la dona lo que nos va a hacer es disimular los cabellitos de abajo. Si no tienes dona mágica no te preocupes, esto solamente es un tip. Ya que cubrimos nuestra dona con el cabello vamos a empezar a hacer con el restante un churrito o una trencita con lo que más te acomodes. Pero no te olvides de sujetarlo muy bien con un pasador o con una horquilla de preferencia. Ahora voy a usar una red tejida para que veas la diferencia con una media rota. A diferencia es que aquí sí tenemos que sujetarla muy bien para ocultar los cabellitos que puedan sobresalir de la red. Y así de bonito queda este peinado. Con tocado se ve más o menos así. Y este chongo yo te lo recomiendo que lo uses del diario. Para ceremonias muy probablemente no lo puedas usar. Vamos con nuestro peinado número 3. En este peinado me gusta llevar la línea en medio y luego hacemos una media colita igual tratando de llevarla lo más abajo posible de la oreja. Aquí no me quedó tan baja mi colita pero sí trata de bajarla más. Y vamos a enrollarla para hacer un chonguito. Y ahora vamos a dividir la parte restante en dos y vamos a llevar un lado envolviendo nuestro chonguito. Sujetándolo muy bien y hacemos lo mismo con el restante del cabello pero este va a cruzar del otro lado. Este método de cruce de cabello nos ayuda también a disimular los cabellitos que sobresalen del cuello. No te preocupes por esos cabellitos que sobresalen del chongo porque los vamos a tapar con nuestra red. El chonguito tiene que quedar un poquito más abajo porque si lo haces a esa altura el tocado no te va a quedar. Y sobre todo pon pasadores en donde lo necesites. Y nuestro peinado queda así. Le voy a dar el toque femenino con un listón. Tú puedes usar un scrunchie, una dona pero a mí me encanta llevarlo con listón. Y listo, espero en tus comentarios que me digas cuál te gustó más. Bye bye.